El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, arremetió contra el gobierno por el precio que actualmente tiene un plátano, además del auge de la delincuencia y el deterioro del sector salud. Fernández dijo que debido a esto, los jóvenes están marchando del país. Conectamos con Junior Trinidad para ampliar el tema. Adelante Junior, buenas noches. Muchas gracias, Eliantha. Buenas noches. El incremento de los precios de los productos de primera necesidad es un tema que preocupa a la población. El ex presidente Fernández indicó además que no es justo, un plátano esté costando hasta 40 pesos. Un plátano 40 pesos, eso no lo aguanta nadie. Un huevo, una unidad de huevo en la República Dominicana hoy día cuesta 15 pesos, eso no lo aguanta nadie. La subida del aceite no lo aguanta nadie. En torno a las promesas incumplidas por el actual gobierno, dijo, solo son palabras. Un gobierno que dice que va a construir aquí en Santo Domingo Oeste una extensión de la UAS. Y repite que se va a hacer la extensión para los estudiantes de la UAS. Ha pasado el tiempo y nada. Es un gobierno que dice que va a construir el mercado en Santo Domingo Oeste. Paso el tiempo y nada. Que va a construir un puerto de cruceros en Barahona. Nada. Un centro tecnológico en Tartoplata. Nada. Que va a construir la estrada de las UAS. Nada. La carretera de la Argentina. Nada. Fernández hizo énfasis en el caso de la inseguridad y puso como ejemplo el robo del niño en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Que se roban a una niña en un hospital, en una maternidad recién nacida. Entonces nos damos cuenta que ni siquiera los niños no tienen buena protección en la República Dominicana. Estas declaraciones se fueron ofrecidas al encabezar un acto de juramentación en el sector inviviendo en Santo Domingo Oeste. Donde el ex diputado del PLD, Domingo Barret, pasó a las filas de la fuerza del pueblo. Junto a 10 presidentes de comités de base de esa zona. De mi parte es todo Elianta. Yo ahora retorno contigo al estudio.